Dijiste que solo valía pa' chingar y te chingué Duele darte la razón Dijiste mejor colgato y por eso es que te colgué Me bugueas el corazón Me caes peor que mi ex Cuando me dijo de todo Peor que yo ella también De eso mejor no te hablo Buenas noches, no sé si lo sabes pero tengo pila en motel Si te gustó mi foto de pequeño por Londres Y a mí solo me gustaba verte dando botes Todo lo que hiciste tranquilo ya lo ten, lo ten Me escucha gente hasta en la TAM Y de ropa me enviaron decenas de lotes Podríamos vernos si te doy la lata Tú tan mojada que parezco un islote Pila de problemas familiares, eso es serio, no tus drogas Y tú quieres verme, te lo dicen tus hormonas Esas alas que tú siempre llamabas hermanas No son lo que crees, me están tirando a tu sombra Y ya que les digo hola Porque vienes a mi choza No soy tan mala persona Hola, dijiste que solo valía pa' chingar y te chingué Duele darte la razón Dijiste mejor colgarte y por eso es que te colgué Me bugueas el corazón Me caes peor que mi ex Cuando me dijo de todo Peor que yo ella también De eso mejor no te hablo Buenas noches, no sé si lo sabes pero tengo pila en motel Si te gustó mi foto de pequeño por Londres Y a mí solo me gustaba verte dando botes Todo lo que hiciste tranquilo ya loten, loten Me escucha gente hasta en latam Y de ropa me enviaron decenas de lotes Podríamos vernos si te doy la lata, lata Tú tan mojada que parezco un islote Pila de problemas familiares, eso es serio, no tus drogas Y tú quieres verme, te lo dicen tus hormonas Esas alas que tú siempre llamabas hermanas No son lo que crees, me están tirando a tu sombra Sombra Y ya que les digo hola Porque vienes a mi choza No soy tan mala persona Hola Hola Adiós Hola Adiós 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 Buenas Buenas Oh 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 Adiós Oh 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 Gracias por ver el video.